Tengo el corazón enamorado y no se cansa de nombrarte Pasa, pasa, el tiempo es solo, me habla de ti Y si te nombro alteras solo a ti Distintos naturales se despiertan bajo el sol El hombre y la mujer se amen, así lo quiso Dios El amor mío se va contigo, a donde te encuentres, aquí yo estaré El amor mío se va contigo, a donde tú vayas, yo te seguiré Ahora y siempre, oh yeah, será hasta la muerte, oh sí Tan pronto apareciste un día, yo ya te imaginaba mío Y le pedí un deseo al cielo y el cielo respondió Llenaste un espacio grande, tan grande que parece el mundo El nuestro es un amor profundo, como nunca, nunca existió Yo quisiera estar contigo siempre, aferrarme a ti desesperadamente No sea que la vida nos sorprenda y nos deje en soledad, oh no no El amor mío se va contigo, a donde te encuentres, aquí yo estaré El amor mío se va contigo, esta cosa que siento mujer, es por ti El amor mío se va contigo, a donde te encuentres, aquí yo estaré El amor mío se va contigo, a donde te encuentres, aquí yo estaré El amor mío se va contigo, a donde te encuentres, aquí yo estaré Decirte por si no sabes, que estoy pensando en ti, cada momento Siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones Que aprendieron a amarse del modo ideal, lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios que hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor, que no se rompe, no No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Tú naciste siendo bella, más bella que cualquier estrella Así eres tú, así eres tú, así eres tú Parecía fantasía, que alcanzarte no podría, y aprendimos a amarnos del modo ideal Lo nuestro no tiene final, un pacto con Dios que hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor Así es este amor, que no se rompe, no No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Un pacto con Dios que hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor, así es este amor, que no se rompe No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Un pacto con Dios que hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor, así es este amor, así es este amor, que no se rompe No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y vivo contigo, y bueno contigo, déjame decirte que, que te quiero Te quiero Yo no quiero otra cosa que tu amor Yo no quiero, no, 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 no Lo que quiero es tu amor para siempre No importa lo que digan, no me importa Yo te creo Cansado estoy de ver tanta mentira por dinero Han dado vuelta tanto tu palabra Y algunos se atrevieron a negarla Pero yo ya entendí que me hace bien Oír tu voz cuando me habla Vivir sin ti Es querer vivir sin aire Es como golpearle al viento O querer ganarle a nadie Vivir sin ti Aunque puedo ya no quiero Porque tú eres en mi vida Lo mejor de lo que tengo Porque tú eres en mi vida Lo mejor de lo que tengo Yo no quiero otra cosa que no, 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 no Yo no quiero, no, 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 no Lo que quiero es tu amor para siempre Tú eres mi esperanza y mi consuelo En mi vida Me llenas con tu paz y me acompañas Cada día Recuerdo aquel momento y tus palabras Jesús, tú me dijiste que me amabas Ahora estoy confiado Ahora estoy confiado y me hace bien Oír tu voz cuando me hablas Vivir sin ti Es querer vivir sin aire Es como golpearle al viento O querer ganarle al viento O querer ganarle a nadie Oh, no, 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 no Vivir sin ti Aunque puedo ya no quiero No, 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 no Porque tú eres en mi vida Lo mejor de lo que tengo No, 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 no Porque tú eres en mi vida Lo mejor de lo que tengo Yo no quiero otra cosa que no, 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 no Yo no quiero, no, 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 no Lo que quiero es tu amor para siempre No, 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 no Lo que quiero es tu amor para siempre No, 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 no Santo, santo El Señor Dios poderoso Digno eres tú Digno eres tú Amén Aleluya 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 Reina su poderoso Dios Aleluya Santo, santo, el Señor Dios poderoso, ni no eres tú, ni no eres tú, tú eres santo. Santo, santo, el Señor Dios poderoso, ni no eres tú, ni no eres tú, aleluya. Aleluya, reina es tu poderoso Dios, aleluya. Santo, santo, el Señor Dios poderoso, ni no eres tú, ni no eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, ni no eres tú, ni no eres tú. El que está sentado en el trono, el único digno de gloria y honor. Amado de mi alma, te adoraré a ti. Si el cielo y la tierra se posan ante ti. Santo, santo, el Señor Dios poderoso, ni no eres tú, ni no eres tú, ni no eres tú, ni no eres tú, ni no eres tú. Dios poderoso, ni no eres tú, ni no eres tú, amén. Dios poderoso, ni no eres tú, 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 ni no eres tú. Dios poderoso, ni no eres tú, ni no eres tú, ni no eres tú, ni no eres tú, ni no eres tú. Dios poderoso, ni no eres tú, 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 ni no eres tú. que viene del cielo es la voz de mi Señor de mi Padre bueno es la voz de mi Señor de mi Padre bueno escuche la voz que viene del cielo escuche la voz que viene del cielo es la voz de mi Señor de mi Padre bueno es la voz de mi Señor de mi Padre bueno te rodeaste de riquezas me llenaste de esperanza todo lo que yo he logrado es porque en ti tuve confianza hoy les dejo ver al mundo mi manera de ser les digo que hablo contigo y no lo pueden creer escuche la voz que viene del cielo escuche la voz que viene del cielo es la voz de mi Señor de mi Padre bueno es la voz de mi Señor de mi Padre bueno con lo que llevo vivido hasta ahora voy ganando no ha dormido ni algo roto con mis hechos voy hablando si me miras si me miras a los ojos podrás ver mi corazón podrás ver que yo no miento cuando hablo de Dios escuche la voz escuche la voz que viene del cielo escuche la voz que viene del cielo es la voz de mi Señor de mi Padre bueno es la voz de mi Señor de mi Padre bueno que viene del cielo que viene del cielo es la voz de mi Padre bueno es la voz de mi Señor de mi Padre bueno escuche la voz que viene del cielo escuche la voz que viene del cielo es la voz de mi Señor de mi Padre bueno de mi Padre bueno es la voz de mi Señor de mi Padre bueno que viene del cielo es la voz de mi Padre lucha de mi Padre bueno si nos hiciera de mi Padre bueno Justo al borde de un abismo vive el ser humano Que a veces cae en él por dejarse impresionar De las cosas de este mundo llenarse de maldad Pero hay alguien en el cielo que sigue diciendo Soy quien te creo Con el barro te formé y soplando ante tu rostro Hasta vida te di yo El hombre necesita cada día más de Dios Para poder limpiar su corazón El hombre necesita cada día más de Dios Y debe saber que sin Jesús no hay salvación Que paciencia le has tenido Que si vuelve arrepentido lo recibes sin rencor Luego llega tu perdón Es tu amor tan grande padre que no hay comparación Y es tan grato estar contigo Eres más que un buen amigo Eres alguien superior Por tu gracia yo cambié Y aun tu obra no se acaba Falta mucho por hacer El hombre necesita cada día más de Dios Para poder limpiar su corazón El hombre necesita cada día más de Dios Y debe saber que sin Jesús no hay salvación 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 Número Salvación 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 Le he prestado la mano a Jesús Él quería escribir de su luz Y es por eso me olvido de mí Y lo dejo que escriba Me hago a un lado y lo dejo seguir Es hermoso mirarlo escribir Y me niego a mí mismo y conviene Que guarde silencio Porque puedo aprender de las cosas Que tienen sentido Y no sirven de muchas experiencias Que uno ha vivido Oh Señor, con tu letra y tu son Con tus dichos en esta canción Hace falta escucharte otra vez Para sentirse vivo Y me sigo dejando llevar No querría que hubiese un final Es que cada palabra que escribe Me llena la vida El Jesús que una vez conocí Se quedó aquí conmigo a vivir Yo no cambio por nada del mundo Porque puedo aprender de las cosas Porque puedo aprender de las cosas En la canción Hace falta escucharte otra vez Para sentirse vivo No querría que estar conmigo a vivir 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 El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo No me arrepiento Fue la solución Yo probé su amor Que bien me siento Fue una bendición Quiero ver a niños jugando en las calles Y que la inocencia vuelva a renacer Otra vez Quiero ver a jóvenes soñando grande Muy grande Con Jesús se puede Solo hay que creer Yo probé su amor No me arrepiento Fue la solución Yo probé su amor Que bien me siento Fue una bendición Yo probé su amor No me arrepiento Fue la solución Yo probé su amor Yo probé su amor Yo probé su amor Yo probé su amor Fui empezando a conocerte despacito Y te quiero dar las gracias por amarme tan bonito Me cambiaste hasta la forma de mirarte Y hoy deseo estar contigo noche y día y no dejarte Por las cosas que he vivido, soy un hombre agradecido Me has hecho comprender el bien y el mal Y hoy puedo decidir sin vacilar Que bueno que te tengo junto a mi No puedo imaginar vivir sin ti Y tu que me enseñaste a caminar Y tu que me enseñaste a respirar Ya eres parte de mi realidad Que más puedo decir, que más, que más Me quedé sin palabras Oh, no, 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 no Yeah, yeah, no, 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 no Comencé a sumergirme en tus palabras Y tu amor y tu mirada me rodean todo el tiempo Y si ves alguna lágrima escondida de tristeza en alegría Tú la cambias al momento, gracias Por las cosas que he vivido, soy un hombre agradecido Me has hecho comprender el hielo al mar Y hoy puedo decidir sin vacilar Qué bueno que te tengo junto a mí No puedo imaginarme vivir sin ti Y tú que me enseñaste a caminar Y tú que me enseñaste a respirar Ya eres parte de mi realidad Qué más puedo decir, qué más, qué más Hoy me toca decirte la verdad Lo de Jesús es una realidad Si tú lo conocieras como yo Encontraría paz tu corazón Me quedé sin palabras, sin palabras Y te lo dije una vez, te lo dije otra vez Te lo dije el derecho también al revés No, no tengo más No, 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 no Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hay que volver a conversar con él Oír su voz, tocar sus manos Ese buen Jesús ya no está en la cruz Sigue iluminando con su luz Hay que volver a conversar con él Oír su voz, tocar sus manos Ese buen Jesús ya no está en la cruz Sigue iluminando con su luz La, 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 la... Un día en la montaña le pregunté Señor en mi lugar Dime qué harías Me dijo Juan si miras bien Comer solo mi pan En una de esas veces no vi llorar Por esa multitud de gente que no escucha No, 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 no Oír su voz, tocar sus manos, ese buen Jesús ya no está en la cruz, sigue iluminando con su luz. Hay que volver a conversar con él, oír su voz, tocar sus manos, ese buen Jesús ya no está en la cruz, sigue iluminando con su luz. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!